Mi gente linda, mi gente hermosa, oiganlo pues, bueno por aquí mis seguidores que tengo por todas partes me han enviado este vídeo de la vía de Wissito a salir a Honduras bueno es una vía que fue abierta desde Wissito hacia Honduras y creería yo que tiene más, más vía pero esa fue abierta por la misma comunidad, la misma comunidad que arregla esas vías donde el estado no ha llegado y no llegará nunca creería yo bueno para todos ellos los que me envían los vídeos lo pueden hacer con el numeral enviando vídeos al tambeño un saludo muy especial para todos los habitantes de la cordillera, de la cordillera occidental de Wissito, de Honduras, de Cañadas, del 20, de Playa Rica bueno para todos ellos desde aquí, desde el tambo les enviamos un saludo bueno para todos ellos ahí en esa gran zona que se llama zona cordillera recuerden mi nombre es John Edward Sánchez y estamos en el tambeño bueno para todos los habitantes de la cordillera, 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 de la cordillera